Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, número 170, señor Brijandes. Así es. Desde las instalaciones de los AMC en Fashion Valley, en San Diego, en la edición número 25 del San Diego Latino Film Festival. No crean que esa música en vivo, que se escuche, que luego tú no me dices que exageramos, ¿no? Ni se oye, pero tú sí lo oímos aquí en vivo. Ajá. Pues hay unas bandas de fondo, ¿no? Aquí el festival no solo proyecta cine, también tiene unas bandas. Ajá. Estuvo en las presentaciones musicales, seguramente están escuchando ahí algún artista que acompañe. Si es que se oye, si no se oye, pues... Yo digo que no se oye, pero bueno. Digan que estoy loquito y ya. Pero sí, como dices tú, estamos aquí en una cabinita, aquí en una... Improvisada. ...chocita improvisada que nos están prestando aquí en el San Diego Latino Film Festival. Una vez más y no nos pagan, pero está muy curada, pero sí me gustaría usar este espacio otra vez para agradecerles por sus atenciones. Claro. Por la buena onda que se portan con nosotros. Ethan, Juan, perdón, Moisés. Juan López, Moisés Esparza y Ethan Bantilo, que son los que nos facilitan todo este tipo de cosas. Porque la verdad, digo, sí está padre que nos podamos instalar en un espacio que prácticamente es para nosotros. Sí. Para nosotros dos. Y porque ustedes no nos ven, pero traemos micrófonos, cámaras, mezcladoras de sonido, cables, tres asistentes, ¿no? Este, entonces sí, pues sí ocupamos un espacio. Y aparte nosotros, pues ocupamos nuestro espacio, ¿no? Y aparte es diferente porque, digo, el primer episodio que sacamos fue precisamente la reseña de Tiempo Compartido que hicimos al volante y pues sí se siente como cierto temor, ¿no? Sí, sí. Y luego está en Estados Unidos donde las restricciones... Sí, sí, sí. Estos me ven con un lavalier en el... En México no hay bronca, ahí puedes manejar con las patas y nadie te dice nada. No, muy mal dicho, señor. Una mordidita, una mordidita... No, 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 señor. Sí, sí, ahí... Párele. Estás fomentando la corrupción, ¿no? No, simplemente te vean con un... Con un aparato en la mano. Sí. No yo, sino tú, porque eres el que estaba de copiloto. Pues sí, está así como que... Se siente raro. Entonces, creo que lo escuchen en el tono de voz. Entonces, este... El segundo episodio ya lo hicimos en el estudio. Y este tercer episodio lo hacemos directamente aquí, ¿no? Y durante las siguientes semanas vamos a ir otra vez a nuestro formato tradicional. No más ahorita, pues, estos últimos episodios hemos estado experimentando que es parte de la idea que teníamos con Esquina del Cine, ¿no? Y que lo vamos a seguir haciendo, esperamos. O sea, tenemos en mente hacerlo en otros festivales también en la ciudad de Tijuana. Cuando nos inviten, pues nomás páguenos los vuelos y las estadía. Y ahí hacemos nuestros programas, ¿no? Digo, si son... Ustedes disculpen, estoy tomándome una cervecita también. Entonces, pues sí, estamos aquí en Cineo Latino en como el cuarto o quinto día de actividad. Bueno, yo he tenido... No, es... Bueno, del festival es el décimo. Ajá. Es uno antes, es el penúltimo. Porque ya mañana se termina, mañana es domingo. Pero más bien, yo decía para personal, yo he venido como... Ah, sí. He estado aquí como unas tres, cuatro veces, cinco tal vez. Esa es la quinta. Y pues, no sé, yo quería comentar brevemente una movie que vi entre semana que se llamaba Cine Lotería. Exacto. Es una película de Eduardo Arguelles, que es el director, pero también es el protagonista de la película, ¿no? Entonces, pues, es una... Tú no tuviste chance de verla, pero sí es una... ¿Y se proyectó ya alguna ocasión? Sí, lamentablemente algo que le mencionas, porque esa película tuvo una proyección ya en la Cineteca Tijuana. Si no me equivoco, fue a finales de... No sé si fue a finales de febrero o principios de marzo, pero ya tuvo una proyección. Sí. Porque precisamente es una película donde aparecen actrices y actores de Tijuana. Y algunos que no son actores, pero que son de Tijuana y que ya aparecen. Pues, creo que el rostro ahorita ya más conocido es Natasha Esca, que apareció en La Prima. Y Dianey... Ajá, Marilyn... Marilyn... Vianey. Vianey, ajá. O Uribe, no sé, porque luego se pone diferentes nombres. Sí, ella también es ya... Ajá. Bueno, es que ya sale en la serie del César, de Julio César Chávez. Sí, no, ella tiene bastantes créditos a su nombre. Le hemos visto en varios proyectos también tijuanenses. Ahorita no me viene a la mente uno inmediato. Hay un corto de Gil González que se llama Puchi. Ah, sí. Ahí también sale ella. Sí, y pues ahorita también esta es como su participación. Entonces, la película pues está suave. Fíjate que las expectativas eran como entre medianas y cero, pero siempre es interesante ver como películas, proyectos que no necesariamente son de tijuanenses. Por ejemplo, ahorita vamos a comentar más adelante uno que se llama Feliz Año Tijuana, que también son sobre Tijuana. Bueno, están filmados en Tijuana. De cierto modo, usan Tijuana. La ciudad es una protagonista. Pero son... Los plots van como por otras cosas, ¿no? En Cinelotería es sobre este artista ahí medio fantoche que es mega fan de Luis Buñuel y Felín. Y es este clásico que va a tocar y entró a sus 30s, intenso. Y que no ha conquistado nada. Que nunca hizo nada con su vida, pero su sueño es hacer el corto que va a cambiar el mundo. Y se la vive viendo películas de Luis Buñuel y aspirando con el día que él va a ganarse en Canes, La Palma de Oro. Pero entonces, la película se toma mucho tiempo, su tiempo en mostrarte ese lado. Y es esas cosas que son chistosas porque el vato te cae mal, ya crece, ¿no? Pero por otro lado está chistoso cómo te desarrolla un poquito el personaje. Sí. Y repito, como él es tan fan de Buñuel, se supone que en México o Ciudad de México descubren la última, una película perdida de Buñuel que se llama La Mujer Dormida. Va a tener un único screening en la Ciudad de México. Entonces el vato dice, no puedo vivir mi vida sin ver la última película de Luis Buñuel en una movie que estaba perdida. Entonces, como tampoco tiene dinero, medio chafa, le pide dinero a sus papás. Oye, préstene para ir a México porque esto va a cambiar mi vida, ¿no? Entonces, es una historia con la que se puede identificar muchas personas, no solo los que se dedican al cine, sino gente que siempre soñó con hacer algo y luego nunca lo hizo y nomás se quedó ahí como soñando. Cuando llega a México y en el día de la presentación, justo en la sala, bueno, es que aparte él tiene una película sin terminar, ¿no? Esa es como otra cosa de que nunca pudo encontrar el final para su corto y que está buscando a la musa. ¿Pero a medio filmar o a medio escribir el guión? No, no, bueno, ha filmado. Tiene unas escenas ahí grabadas, pero nunca encontró a su musa que le iba como a resolver la película por arte de magia, ¿no? Entonces, llegando a... Un buen genio artístico, ¿no? Llega a México, va al screening, que de hecho es en la Cineteca, ahí está filmado en los exteriores de la Cineteca. No la conozco yo, pero sé que ahí dice Cineteca, ¿no? Sí, sí, sí. La Nacional. Sí, sí, sí. La de Tijuana sí la conoce. No, no, es en México, en México. Hay unas escenas en México, pero luego hay parte de México que graba aquí en Tijuana y lo hace pasar por México. Vete, qué cosas tan curiosas. Entonces, está chistoso, ¿no? Como, yo sé que eso no es México, pero bueno. Entonces, llegando allá, en la función de esta misteriosa película llamada La Mujer Dormida, en la sala hay una mujer dormida, entonces él lo ve como una señal. Es como que se obsesiona con ella y dice, ella va a ser la que va a salvar mi película. Entonces, la contacta desde el punto de vista de como director, que quiere encontrar a su musa, así como Fellini tenía la suya, y esos directores franceses. Pero, luego, se empieza a desarrollar como una relación romántica entre ambos, y eso es lo que yo siento que la película hace curada, donde el vato se empieza a dar cuenta de que ya tiene que dar como ese paso a la madurez, ¿no? En conjuntarse con alguien, quizá tener una familia, ella tiene su trabajo, de hecho, él vive de arrimado con ella, porque no tiene lana, no tiene nada, ella es doctora, entonces... ¿A quién me recordó? Hay un artista que... Ah, ya, ya me acordé de esto. No hay que decir nombres. No, 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 hay un músico en Guadalajara. No, él lo contó en un podcast, de hecho, un músico de... Ah, no, es que luego aquí conocemos muchos. Ah, no, 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 en Guadalajara, en Guadalajara. Sí, no, no, hay que quemar aquí. Un músico famosísimo de mariachi en Guadalajara, y en un programa de la Chora Internacional de Gisitrino, platicó que él tuvo una experiencia que se fue a Europa, y quedó un tiempo ahí nomás, viviendo con una chica. No, o sea... Él lo que encontraba así como su iluminación musical y todo eso. Yo no estaba criticando el hecho de hacerlo, sino en el sentido... No, ni él lo critica, él lo cuenta como una anécdota chistosa. Yo lo contaba más en el sentido de que encontró a alguien con quien está viviendo, tienen su gato, están siendo felices, pero el vato sigue ahí como con su frustración de que... Ella no era su musa, ¿no? Lo de que le vino a tapar sus sueños, de que él quiere seguir haciendo su película. Entonces, bueno, aunque la película es bastante indie, actuaciones ligeramente de pronto... Oye, aunque muchos de ellos sí son actores, pero pues a veces rayo un poquito en la amateur de pronto. Pero siento que el feeling y las intenciones, yo te mencionaba que siento que es una cuestión muy autobiográfica de parte del director, ¿no? Donde por la primera mitad te estás burlando un montón de esta pretensión, de cómo son muchos cineastas, de que siguen con sus sueños, de que van a hacer su obra grande y nunca van a hacer nada. Claro. Y por otro lado, cuando mejor la vida los alcanza y bien podría tener su vida feliz con una mujer y todo. No lo hace. Y no lo hace. Entonces, la segunda mitad de la película, bien, se trata sobre cómo se les empieza a destruir el mundo este misterioso o falso que se estaba él creando, por no crecer, ¿no? De hecho, la sinopsis lo maneja como un Peter Pan moderno. Está chistoso porque va por ahí, ¿no? Entonces, digo, no sé si les hablé de más de la película o les spoileé, pero... Sabes que nada más ese tema de Peter Panes se ha estado como... Lo han utilizado mucho. Bueno, aparte es muy generacional porque hoy en día sí vivimos en esta era donde... No, pero no nomás con jóvenes. Nos identificamos como mileniales, ¿no? No nomás con jóvenes, sino con películas, por decir, vuelven. Hace poquito escuché a Isa López. Que se está proyectando aquí en el festival. Que se está proyectando aquí en el festival. Y pronto habrá una sorpresa. Así es. Estaban diciendo que para ella eran como unos Peter Panes, ¿no? Los personajes. Luego estaba escuchando la película de Florida Project. Que también eran como niños Peter Panes. Ah, sí, sí, sí. Y luego la película de American Honey. Ah, ok. Que eran como una especie de Peter Panes adolescentes también, ¿no? Que la sociedad los orilla a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Diferente. Nada más. Eso. Una pequeña anotación porque realmente yo no tuve oportunidad de ver la película. Y ya usted fue. Sí, se proyectó como a pura mitad de semana. Yo tuve chance de venir aquí con nuestro compañero y cineasta, José Paredes. Que él ya estuvo en un programa previo. Y que va a estar próximamente también. Va a estar próximamente. Y por ahí sigan escuchando. Y que nos comenten también qué le pareció la movie. Pues a los dos nos gustó bastante porque siendo de Tijuana y como... Digo, repito, la movie realmente no es sobre Tijuana. Es más sobre México. Pero el hecho de que esté filmada en Tijuana y muchos actores, por ejemplo, sale por ahí Jesús Guerra. Que es proyeccionista del Tonalá. Sí, sí, sí. Y otras personas que conocemos. Y cineasta también ha tenido. Sí, cineasta tiene unos cortometrajes por ahí. Entonces estás de pronto suave, sale Paco Mufuote, que también es actor del vecino. Que es otra película que se estuvo proyectando aquí en el marco de San Diego Latín. Igual ahí luego comentamos un poquito de la película. Entonces, pues está suave de pronto. Pero también está suave cuando una movie trasciende un poquito. O que tienes ciertas expectativas. O no tienes para nada. Y de pronto, bueno, se sorprende un poquito. Que es algo que a mí me pasó este día. Ya abordaremos eso. Yo creo que a lo largo del programa. Y que es lo suave de los festivales, pues, ¿no? De que puedes ver películas de distintas calidades. Y sobre todo en San Diego Latino, pues, ¿no? De que así como puedes ver estrenos. O sea, para mí la movie más impresionante que he visto es La Cordillera, visualmente. La Argentina, sí. La película argentina con Ricardo Arín. Bueno, y tiempo compartido. Bueno, tú no la viste, pero para mí Rebeldes de Altura fue una superproducción. Con todo el corte comercial que te puedas imaginar. ¿Ves ese tipo de películas con looks, con fotografías muy impresionantes, con actores de nivel A? Sí, sí, sí. Conocemos. Y en la misma sala o la sala de un lado, en otra función, estás viendo estas películas de autores súper independientes que han hecho películas casi con lana de su bolsa, desde lo literal, a ciertas veces. O con muy poquito financiamiento. Que unos creemos que está fácil, pero no hasta. Si hasta los grandes se encuentran con problemas de pronto. Pues estos autores indie de pronto, ¿no? Pues, me tomó tres años grabar. No, y eso es lo padre, te digo. Ver el festival, precisamente esos artistas. Ver incluso películas, en nuestro caso, películas mexicanas que no tienen estreno, pero que ya tuvimos oportunidad de verlas y que posteriormente veremos cómo funcionan. Y después ver a estos cineastas. Que dicho sea de paso, la premiación del festival ya se llevó a cabo el día miércoles, precisamente. Mencionar nada más que dentro de estos artistas hubo muchos artistas tijuaneses, entre ellos Alejandra Villalba, a la que le mandamos una felicitación porque se llevó el premio a Mejor Cortometraje por Micro Castillo. Entonces, eso que tú mencionas yo creo que es lo más padre. No, hay que curar que ganó porque lo hemos llegado a mencionar aquí un montón de veces. De que es de nuestros cortos favoritos del año pasado, si no es que el número uno. Y de hecho, no sé si escucharon el programa anterior, pero ahí yo mencioné que me gustaría que ella participara en México Bárbaro 3. 3, perdón. Si es que se llega a hacer, entonces pues... Sí, yo creo que sí. Pues está suave, ¿no? Y digo, me da gusto que haya ganado ella en el cortometraje, en largometraje. Yo no estoy ahí tal tanto quien haya ganado. Vi la lista, pero no lo reconocí el trabajo. Entonces, pues eso fue algo que yo vi entre semana, que no fue mucho, pero pues fue una movie ahí. Y yo creo que ya podemos comentar lo que hemos visto el día de hoy. Que fue una película que usted mencionó en el episodio especial donde hablamos de México Bárbaro, que tú ya has visto... La mitad, más o menos. La mitad, Valentina. Sí. De Alejandro Chalalpa. Chalalpa. Jorge Chalalpa, perdón. Junior. Sí, sí. Ajá. Alberto Chalalpa Junior, perdón. No, Jorge, Jorge. Ay, no, Dios mío. Jorge, Alejandro. Ya no somos serios en este programa, carajo. Es de hombre, es de humanos equivocarse, ¿no? Es de humanos equivocarse. Es de humanos equivocarse. Es de humanos equivocarse. Las mujeres son perfectas. Ah, perfecto. Bien, bien jugadas de balón. Bien jugadas. Bien bajadas de balón. No, no, Jorge Chalalpa Junior. Él, esta película que tú me habías comentado, que me habías mencionado que era súper independiente, es una película que habla sobre una chica mexicana en Los Ángeles. Sí. Este, que trabaja en una mueblería y que de algún modo nos enteramos que, bueno, la vida ahí en el trabajo con una jefa bastante castrante. Sí. Es, pero nos vamos enterando de su vida sencilla, pues una vida cotidiana, ¿no? Sí, de hecho, se toma tiempo la película de mostrarte su rutina, ¿no? Y a la mitad nos venimos enterando de que ella pagó por a unos, pues, ¿cómo dicen? Coyotes, polleros, traficantes de personas, ajá, para que trajeran a su hija, pero resulta que no se la quieren entregar y quieren más dinero, ¿no? Entonces esto provoca en ella una carrera contra el tiempo, este, que ahí ya viene como la especie de thriller, thriller de acción, sin acción, como tú mencionaste. Sí, es más bien como thriller nomás, intenso. Yo mencionaba, la comparé un poquito con Good Time, que, este, no tiene mucho que ver, pero es esta idea de una carrera contra el tiempo. Para conseguir el dinero. De un hombre en Good Time es Robert Pattinson, rondando la ciudad, ahí es Nueva York. Acá son Los Ángeles, pero las zonas periféricas de Los Ángeles. Sí, o sea, es donde te decía que siento que cinemáticamente, obviamente, Good Time es mucho mejor, musicalmente. Está como que eligió las zonas donde no les cobraban, yo creo, por filmar. Pero tiene algo que ver con la trama, ¿no? No, la trama, o sea, el plot, yo no había visto el final, repito, había visto la mitad. Este, de pronto, ahorita que ya la vi una segunda vez, sentí un poquito lento esta secuencia donde vas siguiendo a la mujer. Yo sé que te quieres meter con ella y quieres estar como en su mente y ver este, todo este rollo de cómo está sufriendo la idea de que, porque hasta la película no te lo dice directamente lo que está pasando con su hija, ¿no? Claro. Lo vas descubriendo a través de diálogos, de llamadas por teléfono. Y sí, lo vas como deduciendo. Ajá, sí. Deduciendo, que incluso yo te pregunté durante la, estábamos en la proyección y te dije, es que su hija la cruzaron, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Sí, entonces, ahí vamos influyendo ciertas cosas. A mí lo que me gustó, tiene, ya habíamos dicho, como es una película, tú lo mencionaste muy acertadamente, a veces, a veces sí, a veces no, el bajo presupuesto puede afectarte, pero si tienes una buena historia, yo a veces, yo siempre lo he dicho, si tienes una buena historia, con dos calcetines en tus manos, puedes narrar una bella historia, ¿no? O dos lápices, entonces, aquí siento que, no sé si tú me hubieras dicho, es su ópera prima en cine, pero ha dirigido episodios. Sí, ha dirigido cosas de series, series web, series de televisión. Siento que tiene como los típicos errores de un principiante en cuanto a ópera prima. Creo que tiene como unos hoyos ahí en el plot. Algunas actuaciones se me hacen un poquito exageradas. La protagonista no, la protagonista está muy bien. De hecho, fíjate, no tengo ahorita detalles específicos, pero en IMDb menciona que la protagonista ha ganado un par de premios en festivales. No, no, es que soy muy natural. Ha ganado un Best Actress en par de festivales. No me acuerdo ahorita los nombres de los festivales, pero busquen en Sway y MDB. Entonces, está suave, porque aquí sí que los festivales han valorado la actuación. La actuación de ella. Que sí estás con la mamá todo el tiempo. Sí, y eso te digo, yo algunas situaciones a lo mejor que te piden mucho de ti como público de poder como dar ese salto de fe hacia ciertas situaciones que ella hace. La aparición de ahí una arma, que nos queda un poquito como que cómo sucedió eso. Que pareciera que él también es el guionista, ¿no? Entonces, siento que son situaciones que él, son como trampitas que él mismo utiliza para que la trama vaya, avance, porque si no se puede quedar un poquito estancada. No, pero aún así siento que la premisa pudo haberse manejado. Así tal como es, pudo haberse ido por ciertos lugares sin tener que forzar cosas. Ajá, sí, sentí eso un poquito forzado y algunos diálogos a lo mejor un poco... Así como vi algunas escenas que involucran a la protagonista, que se me hace una estupenda actriz, como la conversación que tiene ahí con el amigo este que le dice que él gana dinero por otros medios, este, visitando gente extraña, ¿no? De que le piden que vea a un hombre en pañales. Sí, sí, y le pagan mil bolas o mil dólares. Sí, bullerismo, ¿no? Que es total bullerismo de lo que él vive. Me parece como muy interesante porque es como una charla de empleados, de compañeros de trabajo. Entonces, sin embargo, las partes más tensas, creo que ahí pierde un poquito de fuerza la película sin demeritarle el valor general de la cinta. Son situaciones que a lo mejor a mí me brincan, pero lo puedo entender por el tipo de película que es. A fin de cuentas estamos ante una película independiente y ante el experimento probablemente el primer... No experimento, los experimentos son los cortos. El primer trabajo en largometraje de este director, que sí, para mí yo creo que sí promete mucho, pero sí debería trabajar un poquito más los guiones, siento yo. Los guiones para poder solucionar como esas situaciones que tienen que hacer que avance la historia y no perderse un poquito en cosas inverosímiles. No sé si me explico ahí, ustedes me dirán, ¿no? La actriz se llama Victoria Rosal porque hemos mencionado mucho a Valentina, o sea, la protagonista. Ah, perfecto. Muy buena actriz, la verdad. Pero te digo, yo creo que esa es la parte que yo dejaría como reseña de esta cinta y que sería interesante. Digo, no sé, una pregunta constante en estos festivales es ¿qué sí después del festival? De hecho, una persona que en una Q&A mencionó eso ahorita, le preguntó a alguien de otra función de qué pasa después, ¿no? Que es una duda como que siempre tenemos todos de qué va a pasar después porque una cosa es que la película esté... Y que le aplaudan y que digan que les gustó, pero qué va a pasar con el público masivo. Y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y no más para cerrar un poquito con Valentina, yo ahorita menciono qué pasa después. Lo que me gusta de Valentina es que hace un thriller en base a una problemática muy migratoria. Algo que es muy fácil de identificar como mexicano, ¿no? Que es algo que yo siento como único de la película, ¿no? Así como, o sea, Good Time, la razón principal es que el hermano esté en la cárcel. Y eso lo hemos visto muchas veces. Y cómo juntas dinero para una fianza, eso también lo hemos visto mucho en el cine. Y está Jackie Brown y otras películas. Y acá es una situación que... Acá siento que es algo que es muy mexicano o chicano, que también se usa mucho ese término ahorita. Que aunque somos tijuanenses y como que a veces entendemos qué pasa acá, pero nosotros no somos ilegales. Entonces, son cosas que está suave que nos pongan las movies, ¿no? Esa parte a mí me gustó porque indirectamente yo la... ¿Qué es lo que yo rescataría? Indirectamente yo la he vivido. O sea, no yo, pero conozco gente muy cercana a mí que sí vivieron una situación similar. Obviamente no pidieron un rescate. Sí, sí. Entre comillas. Pidieron una lana extra para que esta persona pudiera salir del barrio donde lo tenían. Ya lo tenían cruzado. Este, pero sí una situación así. No a ese extremo de que... No, pero le pidieron mucha lana aquí. Es que te tienen amarrado, pues, o sea... Y sí es una situación muy estresante y a lo mejor por eso funciona de algún modo que el tema, como dices tú. Sí, hay una parte donde la policía le pregunta... Bueno, la policía, perdón. La jefa le pregunta, este... Si tú le llamas a la policía, yo le llamo a Migración, pues, ¿no? Claro, sí. Creo que esas son las partes donde... Contra la espada y la pared, ¿no? Ajá, entonces de que, bueno, o sea... O sea, es una situación... No quiero decirte terrible porque eso es muy de... Pues, ¿qué es? Cada persona... Porque no quieras decirle a lo mejor para no caer en el lugar común. Mira, cada persona toma sus decisiones y cava su propio futuro. Entonces, una persona cree que cruzarse ilegalmente estados aquí... Híjole. Es lo más correcto que tiene que hacer con su vida. Yo no quiero ser nadie para juzgar eso. Sí, es que también... Es un programa de cine, pero no importa. O sea, quiero comentar al respecto. No, es que las situaciones a tu alrededor te pueden cambiar la perspectiva. Sí, o sea, sí. Y hay muchas películas que abordan esas temáticas, ¿no? La Jaula de Oro, Sin Hombre, esas cosas. Sí, sí, sí. De que si tú crees que es la mejor decisión que puedes tomar porque tus circunstancias a tu alrededor... O sea, yo no quiero ser la persona que va a juzgar si eso está bien o está mal. Porque, como dicen muchos, pues realmente en el mundo nadie es ilegal. O sea, el mundo es de todos, ¿no? Ya pueden irnos muy poéticos. No, sería ya no ilegal, indocumentado. Indocumentado, ¿no? Porque no tienes los documentos que el gobierno te pide, ¿no? Y más el estatus político ahorita que está. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, eso es una cosa aparte. Pero ahorita vienen y nos corren de aquí del Wood, ¿no? ¿Qué están hablando ustedes de migración? Pero eso es lo que me gusta del San Diego Latino, al fin y al cabo. Hasta el título dice, latino. San Diego Latino. Es un festival que aborda las temáticas latinas, conflictos de tijuanenses en Estados Unidos, de americanos en México. La siguiente película que vamos a comentar es sobre americanos en Tijuana. Entonces, son cosas que igual no podemos ver todos los días en nuestro cine. O sea, el tipo de película que vemos en corrida comercial no siempre aborda estas cosas. A lo mejor es como el único pequeño espacio o lugar que tenemos para ver estos temas, estos tópicos. Entonces, yo siempre lo que rescato, por ejemplo, del festival, ¿no? Claro. Y de que la gente cuando viene y ve movies, pues esos son detalles, ¿no? Así es. Entonces, cerramos con eso, Valentina. Es una buena propuesta. Digo, con todo y sus defectos, creo que vale mucho la pena. Creo que son como una frase que siempre hacemos en la esquina del cine. Son más sus virtudes que sus defectos. Exacto. Entonces, creo que ahí sí, así cerraríamos. Por ejemplo, a veces somos piqui cuando vamos al cine y vemos que un Pacific Queen, un Tomb Raider. Pero es un cine que la critiquemos bien o critiquemos mal. Bueno, que quién sabe, ¿no? Porque luego dicen que Justice League fue mal por la taquilla. Por la crítica, digo, pero es un cine que con esto se mide aparte. Tiene otras métricas. Aquí es, también, es algo que se me ha quedado muy grabado que tú me has dicho que te llegó a comentar incluso Carlos Bonfil, ¿no? Me parece, tienes una entrevista con él. Sí. Ah, el público, los públicos. No, de los públicos y de que también hay un cine que hay que tratar de apoyarlo lo más que se pueda porque... Ah, que el trabajo de nosotros, más que hay situaciones, como ahorita creo que va a suceder en estas tres películas, precisamente, que Carlos Bonfil decía que hay un momento donde el crítico ya no es crítico, es promotor. Sí. Promotor cultural, dice, porque tienes que, tienes que promover estas películas. Algo que Roger Ebert también hacía. Sí. Y no me estoy midiendo con él para que no empiecen. No, lo que voy a decir es que en este programa, sí, digo, siempre hablamos de los estrenos comerciales. Ellos no ocupan esta promoción. No, claro que no. Pero, por ejemplo, yo cuando veo un Valentina, veo un Feliz Año Tijuana que ahorita vamos a mencionar. O un Cine Lotería. O Cine Lotería, digo, pues, es que si no lo menciono, y repito, no es porque yo sea acá la persona, pero digo, si no lo menciono yo y no trato de apoyarlo yo y como que ustedes lo vean. Claro. Pues, ¿quién lo va a hacer? Pues, ¿no? No, y eso viene con el vecino, con psicología, con Micro Castillo de Alejandra Villalba, con Avenida Bugambilia de Paulina Casmur. Son ese tipo de producciones o productos, producciones, perdón, este, ya me vi bien mercantilista, no productos, no, este, producciones, proyectos, producciones, este, que de algún modo tenemos que, este, pues. Pues empujar, ¿no? Empujar y pues, pues, ¿por qué no, no? Tengo cine a fin y al cabo. Y, por ejemplo, digo, hablando de empujar de cosas y hablando ya del siguiente, de la última película que vimos el día de hoy. Feliz Año Tijuana. Feliz Año Tijuana, ¿no? Que, repito, es una película que yo nomás quería ver por el título. Yo ni me acordaba que existía. No entro, si no es porque tú me dices. Yo pensaba que era un documental. Honestamente, yo pensaba que era un documental sobre un americano que venía aquí a Tijuana. Y sus vivencias, ¿no? El nombre del director es Andrew Van Ball. O sea, es totalmente norteamericano. Es un director de Los Ángeles, sí. Y, de hecho, tiene apellido como de alemán, ¿no? Como holandés. Ajá, holandés. Entonces, a lo mejor capaz que tiene ya ascendencia, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, yo pensaba que era un documental, tipo, esos movies como que tan indies que de pronto no hay, ni siquiera hay información tanta ahí en línea. Entonces, entramos. Y qué sorpresa nos llevamos al final. No, resultó ser una película de ficción. Docuficción. Más ficción que documental. Pero tiene que ver con este hombre que anda en Tijuana. Es mexicano, es de Guanajuato, ¿no? El personaje siempre lo dice. Sí. Y va a tomar un vuelo para... Maestro. Sí, un maestro de estudios chicanos, ¿no? Estudios chicanos. Que es un elemento importante y le cabemos en lo mismo de lo chicanos, lo latino. Va a pasar Año Nuevo en Guanajuato, pero pierde su vuelo y termina varado en Año Nuevo aquí en Tijuana, ¿no? Bueno, en Tijuana, ajá. Y, pues, caminando, rondando las calles, ahí se compra su hot dog, pues, y ya se va a ir a dormir temprano. Se topa como una ex-alumna. No me acuerdo el nombre de los personajes, fíjate, pero se topa una ex-alumna que apenas más o menos habla español, pero es americana. Y ya le dice, bueno, ahorita tenemos nosotros una fiesta de Año Nuevo, pues, para que no te la pases solito. Sí, 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 porque se escuchaba muy dramático de, ¿qué vas a hacer? Caminar por ahí, comerme mi hot dog, dormir en el hotel, y dices, no, pues, caiga la fiesta, literal. Sí, sí, nos pares Año Nuevo solo. Entonces, desde que el profesor acepta, pues, acompaña, y ahí se suelta, pues, una cuestión de, más que nada como de experiencia, pues, ¿no? Y como digo, también de recordar un pasado con esta alumna, de su amistad, la relación que ellos tenían. Sí, como entre amistad, alumna como con crush con el maestro, y el maestro, pues, típico, que también sucede, digo. Y pues, digo, es una alumna guapa, americana, también entiendo que el maestro se haya sentido cosas por ella. Pero no se va como por ese rumbo romántico, se va como por un montón de cosas, hasta el director lo mencionó, surreales, ¿no? Sí, pero muy bien manejadas. Sí, no, está muy suave que siempre, o sea, si para nosotros en Tijuana nos resulta surreal Tijuana, de pronto para un norteamericano, pues, también entiendo la idea. Él mencionó que él estudió en San Diego. Ajá, vino dos veces a Tijuana. Mucho tiempo llegó a cruzar a Tijuana. Y que no había venido a Tijuana desde hace como 15 años. Ajá, entonces. Hasta que filmó la película. Pero, para mí, no, pero además son experiencias que te marcan, quiero creer, ¿no? Por ejemplo, Miguel Rodríguez nos mencionaba brevemente en su, en su, en la entrevista que le hicimos, este, aquí en Esquina del Cine. Dice, San Diego es una ciudad muy sleepy, ¿no? Muy dormilona. En San Diego, sí. Entonces, me da esa impresión de que yo siento que cualquier extranjero, por eso se interesan de pronto mucho en contar historias de Tijuana. Aquí sigue todo abierto. Sí, sí. Los antros y todo. Sí, o sea, nos cierran a las 5 de la mañana y todavía todo sigue abierto. Entonces, yo sí entiendo como una persona que está acostumbrado a muchas reglas, a mucho control. Impresiona. Va a una ciudad donde todo se vale y ni siquiera lleguemos a los extremos. Ajá. Eso es lo que a mí me gustó, no llega como a cuestiones de las elegidas y cosas tan intensas. De drogas y, no, o sea, simplemente. Ah, qué bueno que mencionaste eso. Una noche de fiesta. Sí. Como cualquier otra. Con un giro surreal al final, pero está suave, ¿no? Qué bueno que lo mencionas porque creo que tú lo dijiste en el Q&A, se lo dijiste al director en la pregunta que le realizaste, que te llamaba la atención la visión que hacía de Tijuana porque, aunque sí había fiesta, nunca se llegó como a la decadencia. No, no, no. Y la imagen que él tiene de Tijuana es de fiesta, literal. O sea, si te pones pedo y te fumas. Porque aquí hubiera pasado algo hangover, ¿no? Unos criminales. No, no, o sea, son personas que sí están poniendo pedos, se fuman, marihuana, bailan, pero lo que puede pasar... Tienen pláticas de borrachos. Intensos, pero eso es lo que pasa en cualquier peda, ya sea en una casa, en un mantro, en un bar, y esas clásicas pláticas filosóficas de las 3 de la mañana donde... Oh, México es bien grande, México es genial. Vas a resolver el mundo en una conversación, pero hasta ahí, pues, o sea, y los pleitos que también surgen cuando estás pedo y que ves mal a la novia de alguien, o sea, pero... Sércate de aquí. Pero, ajá, me gustó que no llega como a estos extremos de intensidad donde no hay armas, no hay drogas, no hay nada de esas cosas. Incluso hay una interacción con un vago. Ah, sí, sí. Que resulta hasta reveladora, ¿no? Para el personaje. Sí, es donde creo que la película, en lugar de irse como en esta vena romántica, toma un rumbo como más... Sí. Exploración del protagonista. Creo que, mira, me hizo... La pregunta que tú le hiciste al director me hizo recordar incluso el año pasado cuando vimos el documental, de Shinpei Takeda. Ah, sí, es cierto. De Ghost Magnet Roach Motel. Que Tijuana, vista a través de un extranjero, incluso, digo, Shinpei Takeda, un japonés... Que radica en Tijuana. Que radica en Tijuana y en Estados Unidos. O sea, radican las dos... Ahorita creo que está radicando en Tijuana. Otra vez. Este, la visión que tiene de Tijuana es estos integrantes de la banda, Ghost Magnet Roach Motel. Bueno, que esa movie era más personal. No, pero lo que tú habías dicho y que incluso yo retomé en una reseña, este... Que lo habíamos notado es cómo estos personajes que estaban viviendo en el exceso y que de algún modo tenían que limpiarse, literal y espiritual y físicamente... Cruzan, ¿no? Cruzan a Tijuana para que Tijuana sea la ciudad donde ellos se van a limpiar. Y tiene esta visión totalmente distinta. Algo que me hizo regresar a precisamente Feliz Año Tijuana. Donde la visión también de un extranjero no es precisamente la típica de Tijuana de crimen, de delincuencia, de nada. O sea, es simplemente... Y lo dijo también el director. O sea, para mí Tijuana es como fiesta, alegría. Pues así se la pasan, ¿no? Y creo que se parece más a la Tijuana que usualmente experimentamos tú y yo. Nosotros. O cualquier Tijuana. Digo, seguramente ahí conocen personas con historias de asaltos, historias de violencia. No, no, pues en todas partes. De que te roban aquí, te roban allá. O sea, pero creo que el 90% de las experiencias, 95, pues de la mayoría han sido... Ah, pues salí de fiesta, me puse bien pedo. Y no me acuerdo cómo desperté el siguiente, pero... En un callejóncillo. En un callejón con un vagabundo. Bueno, no tan intenso. Pero siendo mejor amigo de una prostituta al final, ¿no? Y van lleno al toreo. Pero está suave. Pues siento que sí le creo al director, a Andrew, que se enamoró de la ciudad. Sí, es una visión de una persona enamorada de la ciudad. Y decide filmarla de un modo que ni siquiera a veces... Y lo dije ahí en un comentario. Sí, lo dijiste. A veces ni siquiera los tijuanenses la presentan de ese modo. Hay excepciones, pero... No, sí, muchas. Pero la que regularmente llega a las carteleras comerciales... Eso. Y que voy a llegar al punto donde tú también... Una señora del público le preguntó qué iba a pasar con la película y que resulta que ya van a filmar. Eso me dio gusto, fíjate. Lo interesante es precisamente eso, pues. Que me da... Me impresiona que sea la visión... Ah, él dice... Y yo también te lo dije. Eso es en todas las ciudades del mundo. Que sí hubo una zona en la que ellos sintieron como una vibra pesada. Ah, bueno, pero... Pero también lo manejó así. Pero eso es como en todas partes, pues. Y hay zonas donde dices, bueno, mejor aquí no. Y hay opciones. No es como que todo Tijuana está maldioso, ¿no? O sea, la calle primera, ¿no? Bueno, ahí lo mencionó como el distrito red light district. En la zona roja, pues. En la zona roja, ¿no? O sea, que es como dices tú, todas las ciudades tienen una. Entonces sí entiendo por qué... Y sí se siente pesada o nada, digo. No peligrosa. Pues que no es para grabar, porque hay policías, hay prostitutas, hay gente que vende cosas extrañas. Hay abundos que no son muy amigables tampoco. O sea, sí entiendo, pero está suave, pues, repito. Y aunque mencionó distribución, no mencionó en plataformas. No. Y por más corrida que tenga en cines, dudo mucho que tenga una corrida en salas comerciales. Ojalá, pero es un cine que yo no veo en pantallas grandes. Claro, no, yo tampoco. A nivel masivo, ¿no? Sí. Ojalá sí, ojalá me equivoque. Yo te mencionaba, por lo menos una salita ahí en Cinepolis Río, Cinemex Pavilion, no sé. Pues ya cualquier tipo de distribución es ganancia. Y yo sí me emociona mucho la idea de que la vean ahí en nuestro rancho, en Tijuana, porque... ¿Qué opinan? Quiero ver qué piensan. Y si es eso de qué, eso qué, eso no me identifico, pues, ahí sí... Eso no me representa como tijuanense, ¿no? Ah, ya sé, tiene que venir un extranjero a decirnos cómo somos. Pero a veces sí. No, hay que, a veces sí. Me molesta cuando el extranjero nos presenta unas elegidas donde digo, haces... Extranjero entre comillas, porque David Pablo es de Tijuana. Pues sí, pero... Para mí es extranjero, güey. Yo no vi a mi Tijuana ahí. Yo no me vi representado. Yo no me vi ahí. Son diferentes visiones de la ciudad. A mí nadie me ha elegido. Bueno, yo no defiendo eso. Ok, a ver. Yo tampoco, pero no me inclino tanto a lo... Que realmente, digo, pues son visiones también, digo, me acordé mucho ahorita que estoy diciendo en extranjero, en extranjero entre comillas, porque la gente del centro como la Ciudad de México, ¿no? Me acordé de El Jardín del Edén, de María Novaro, de Babel, de Alejandro González Iñárritu, este... y de infinidad de películas y... pero regularmente cuando viene un norteamericano pues es como crimen, ¿no? Entonces, es interesante que no haya sido así. El punto es, ok. Es el punto. No todo es tragedia. Puedes mostrar tragedia en cine. Está bien. Preséntale de un modo interesante y lo compro. Como Sicario, ¿no? Pero, pues sí. De hecho, Sicario hace un thriller de la tragedia nacional. Que no es Tijuana, sino Ciudad Juárez. Sí, pero, o sea, la violencia, el narcotráfico, todo eso, los túneles, todo eso. Pero lo usa para hacer un thriller interesante. Oye, nos fuimos de un extremo a otro, ¿no? No, no, pero repito. O sea, si lo vas a presentar así, de un modo interesante, lo compro. Claro. Pero si vas a caer en los clichés y convenciones, no más por explotar y luego irte a ganar premios explotando algo que ni siquiera está suave. Palabras fuertes, señor Brijández. Entonces, pues, de hecho lo dije. De nombres, de nombres. Pues ya los dijo, ¿ah? Pues Ariel les ganó la película, ¿no? Las elegidas, creo que. Pues ahí hay un programa que hicimos hace como uno o dos años. Que se ofendieron más de uno de los que participaron en la película. Pero mira, cuando, no tengo que explicarme ni justificarme, pero usualmente cuando alguien critica una movie, critica la experiencia completa. Desde tu punto de vista, claro. Bueno, esa es mi opinión. Cuando uno critica una película, no critica, bueno, a veces sí, no, me estoy contradiciendo. No critica a los actores, ni por qué decidieron participar. Bueno, en este caso sí. No, no, espérame. No por qué decidieron participar en ellos. Digo, a veces les pagan, a veces no. No, pero cuando les pagan, entiendo que es un chequecillo que tienen que cobrar. O sea, cuántos actores buenos no hemos visto haciendo cochinero, pero pues bueno. Incluso videohomes. Es que si no chambean ahí, pues no chambean. Incluso videohomes. Incluso videohomes. Cosas que pagar. Videohomes. Un montón, entonces. El Chrysler 2000. Mazatlán contra Sinaloa. Ay, hoy no más. Mazatlán contra Culiacán, perdón. Sinaloa del Estado. Ay, ustedes disculpen. Se critica a veces una movie, pero nunca es personal. Claro. Es contra la experiencia completa o el proceso completo de la película. La sufrí, señores. La sufrí. Pero yo hay... Por ejemplo, ahorita hemos hablado de muchas películas que... Cine Lotería, este... Feliz Año Tijuana, Valentina. De que sí me interesa incluso ver más trabajos de estos directores. Pues cuando hablábamos de México Bárbaro, de que... Los directores que forman nuestras historias. De que si hayamos visto o no los trabajos de ellos antes, ya son como... Ya son nombres que nos estamos aprendiendo y carreras que tratamos de seguir. Entonces yo a veces lo he dicho muchas veces, de que así no me guste algo, pero mínimo... Por ejemplo, de Diego Cohen, que creo que la mayoría de cosas no me han gustado, pero siempre que ve algo con el nombre Diego Cohen... No hay cámara, señores, pero acabo de hacer un gesto terrible de mi parte de... No, por eso, pero la curiosidad... No he visto nada bueno de Diego Cohen. La curiosidad me va a ganar y cada que vea el nombre de Diego Cohen voy a ver sus movies y eventualmente... Un punto para él. Igual los inquilinos, ¿no? De Chabacartas. No he visto nada de él, pero la próxima vez que vea su nombre voy a decir, a ver si es cierto. Creo que ha hecho cosas mejores en otros géneros. Es que mira, de todo el mundo ha tenido flops siempre. Hasta grandes directores como Hitchcock y unos que tenemos así en... Sí, sí, claro. Hasta Martín Scorsese tuvo sus debidas distancias. Hasta Spielberg tiene ahí sus... Sí, tiene un par. Yermo del Toro. Todo el mundo tiene ahí sus fracasillos, entonces se vale, pero bueno. Y Guillermo del Toro tiene como dos o tres. Ya sé. ¿Qué más podemos comentar? Pues yo creo que con eso concluimos. Y... Nos despedimos, señor Brijández, sus credenciales. Ya me pueden seguir en Twitter y en Instagram y en Letterboxd. Arroba a Brijández o punto com diagonal Brijández. En las tres es lo mismo. Y pues sí, a ti te pueden seguir ¿dónde? A mí... Bueno, primero Facebook, señores. Facebook.com Denle un like a Facebook Esquina del Cine en Facebook. Ahí concentramos todo el material. También me pueden seguir en arroba Esquina del Cine en Twitter. Pero también yo les quiero pedir que se den una chance y visite nuestra página, nuestra revista digital, esquinedelsine.com donde tenemos todo este material concentrado y además estamos estrenando diseño y además estamos estrenando colaboradores, aparte de los que ya tenemos, se están integrando más colaboradores en este caso los invito a que chequen lo que Javier Espinosa está publicando. Hay una crítica de todo mal que es esta película incluso de Isa López que esperemos que pronto escuchen algo de ella. Tenemos Alberto Villescusa que también tiene ahí unos comentarios, no me acuerdo de qué película de Dead Witch la más reciente y seguramente hay otros y nuestros diferentes colaboradores que han estado en los episodios de Esquina del Cine, entonces ingresen ahí y también tengan muy en cuenta estimado público las páginas de San Diego Latino Film Festival porque este festival no nada más lleva a cabo el festival anual que ellos tienen sino también tienen infinidad de actividades aledañas y una cartelera cultural bastante buena en el Digital Gym Sí pongan en el ojo al Digital Gym porque ahí vimos nosotros por ejemplo La Región Salvaje La Región Salvaje meses antes de que tuviera corrida comercial y que tuviera algún otro tipo de estreno promoción o entonces Entonces métanse a la página de San Diego Latino Film Festival y aparte tienen como una exhibición intermedia que se llama Éxitos del Cine Latino Que también hemos cachado ahí películas bastante interesantes Entonces yo creo que con esto nos despedimos señor No, sí, así es Este fue un pequeño flash informativo Ni tan pequeño Pero fue un flash informativo Y pues sí Suscríbanse a iTunes Muy importante que se suscriban en iTunes Ya sea que usen Android o Apple Y ustedes suscríbanse Porque ahí les repito Ahí los programas salen usualmente primero Ya unos días después salen en la página Entonces Pero si se suscriben les llega la notificación Si ustedes quieren que les llegue al instante suscríbanse en iTunes o en su equivalente en Android que yo uso por ejemplo Castbox No me pagan pero esa es la aplicación que yo uso de podcast Ustedes utilicen la que ustedes quieran Así que pues Ahí está la información Y pues sí Repetimos Con eso los dejamos en esta edición 170 de Esquina del Cine Y nos vemos pronto Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!